Simbología abstracta, redobla con bombo y caja, ritmo de los vientos pasibles de una luz recóndita El orbital de mi psicología, por sinestesia, anestesia, mi almanesia, a la poría con tus crónicas Mano arriba, sí, sí, mano arriba, mano arriba, sí, sí, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Había una manzana que se cayó de su manzano y realmente raramente terminó en su mano ¿Entiendes? Te lo explico mi hermano, porque tú quieres una berenjena pa' meter en tu durazno ¿Tu durazno? ¿Por qué encuentras tus penas ajenas? Me parece que tu clima no fue tan buena Y sí, creo que yo te espanto, yo ni siquiera me he esforzado y no he cogido el mango Pero yo te digo espera, porque le digo las cosas cuando se sale bien sincera Usted estaba en un manzano y ahí espera, no te va a caer la manzana porque te va a caer, es una severa Una severa, que puta tensa, partera, no sé cuál es tu problema, tú aquí solo tienes condena Te tiene en el ano una pera, no es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa Si una pera, no tienes nada, por favor, clávalas bien, mi camarada Te gustan los huevos a ti con coliflor y yo estoy aquí pachado con mis amigos con alcohol y flor Me parece que no la acostaste bien, guanabí, me parece que Choliflor se te pasó como en ti Si malparido, no la acostaste en el beat, eso te pasa y fue puta por andar confundiendo la marihuana con el penecí A cualquiera le puede ocurrir un desliz, eso es lo que no te va a pasar a ti Pero algún día cuando te pasa te vas a dar cuenta que los raperos somos vegetales porque rapeamos desde raíz Desde raíz, pero tú rapeando solo eres infeliz No sé, nunca me va a ganar a mí, eres una pera, un manzano, un pepino infeliz Ay sí, por favor, ponte de rodillas, porque eres mi malo, tú solito te humillas Hermano, por favor, ponte de cumplillas, yo soy demasiado picante y me paso de escobillas Que los raperos suelen rapear de raíz, es porque ya ganaste una fecha y tus ganes sí Ya por eso tú te tienes infeliz, si yo soy tallo, entonces solo eres un esqueje de mí Ellos son inquietas y por eso yo me enojo, por eso creo que ahora yo los descojo Tamir y Apolo son un banano, lastimosamente estaban infectados porque tuvieron vuelta que tenía puntos rojos Puntos rojos no, simplemente usted, para mí la fruta es un gorgojo Porque rapeando siempre te quedas con el cojo y sin la palabra del mar, parece que estuvieras comiendo algo Ay sí, por favor, contra mí no sonrías, parecen comida picha que lleva más de diez días En serio, se los explico en este sonido, porque suenan tan mal que se nota que dentro están podridos Están podridos, qué es lo que dices maricón, no sé, porque no sabías por Pauceur, eso es fermentación ¿Y qué es lo que me dices? Hilario Juana, tú usas el banano, pero cuando no hay marihuana Pero yo solamente rimo pa' que goces, si te duele entonces dime para qué enfrentes en mil doces Sabes que hasta mil si me quieres ganar entonces tómase las uvas porque antes que se te pasen las doces De que se pasen las doces con este raperito Aquí no tiene roces, coma más niña, parcero, porque rapeando eres una niña En esta batalla en 3, 2, 1, pasa la dupla de Matt Cada vez menos romance con los sentidos, la poesía reencuentra al poeta perdido Entendido, que el rencor es la mejor memoria si el perdón absuelve a aquellos que merecen el olvido